Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de CB24 Noticias. Soy Alejandro Ramírez y desde nuestro Centro Internacional de Noticias comenzamos en Costa Rica, donde la Fiscalía hallanó esta mañana las oficinas de la Curia Metropolitana y la Conferencia Episcopal, como parte del proceso de investigación por denuncias de abuso sexual contra el sacerdote Mauricio Víquez. Para conversar del tema nos acompaña Armando Gómez, excelente periodista del equipo de CB24. Gracias Armando. Un gusto saludarte Alejandro a esta hora y sí, efectivamente se hicieron las diligencias judiciales por parte del Ministerio Público en Costa Rica por el caso de una denuncia de violación del padre Mauricio Víquez que se encuentra en fuga, Alejandro. Armando, esta no es la única denuncia por abusos que afronta el clero en Costa Rica. Exactamente, porque precisamente la otra diligencia que se realizó este jueves está relacionada con el padre Manuel Guevara Ponseca. A él se le acusa por el delito de abuso sexual, se le ha acusado por el delito de abuso sexual y de hecho el clero lo ha separado de sus labores en la parroquia de Santo Domingo de Heredia, al norte de la capital costarricense. Armando, parece ser que las cosas van a cambiar, siendo que anteriormente las denuncias de abuso eran manejadas solamente por la iglesia y no por las autoridades seglares. Exactamente, recordemos que desde el papado de Benedicto dieciséis, él dio claras órdenes de que en el caso de existir algún delito o una acusación de algún delito no se iba a tramitar por la vía canónica, sino por la vía de las instancias civiles y judiciales y penales de los respectivos países. Y en Costa Rica precisamente se está dando este fenómeno con estos dos sacerdotes que, por cierto, los casos ya trascendieron a la vía judicial y ya forman parte de expedientes judiciales en la Fiscalía de Género en este país. Sin embargo, las acusaciones, aunque recientes, remontan a abusos que habrían sido realizados hace muchísimo tiempo. ¿Esto es correcto? Exactamente, pero hay una excepción. El caso de Manuel Guevara Fonseca, que la acusación no fue, no tiene tantos años desde que ocurrió. En el caso de Mauricio Víquez, sí, pero recordemos que son dos tipos de acusaciones en el caso de Mauricio Víquez, que son acusaciones canónicas, es decir, acusaciones que se presentaron ante la Iglesia Católica y la que trascendió por violación agravada, que fue la que trascendió en la vía judicial y por la cual se hizo el allanamiento de este jueves. ¿Podríamos asumir, entonces, que los allanamientos tienen que ver con la respuesta de la Iglesia ante estas denuncias llamadas canónicas? Exactamente, y precisamente vamos a aclarar un poquito más de este tema con un vocero de la Curia Metropolitana, quien nos cuenta precisamente la colaboración que le están dando a las autoridades. En información, con mucho gusto la hemos aportado. Siempre lo hemos dicho, estamos en la mejor disposición con las autoridades. El objetivo que nosotros buscamos también es que todo esto se esclarezca. Armando, además he leído reportes de una persona que acudió esta mañana a poner una nueva denuncia por un presunto abuso sexual cuando era monaguillo. Sí, efectivamente, fue precisamente un ciudadano que fue a poner una denuncia contra el padre Manuel Guevara, que estábamos diciendo que fue separado de la parroquia de Santo Domingo de Heredia. Sin embargo, su denuncia no se pudo recibir porque él iba a tramitar ante las instancias, ante el tribunal judicial de la conferencia episcopal, lugar donde también había un allanamiento y precisamente en ese lugar se secuestraron computadoras y equipos de el vicario judicial, en este caso Alejandro Jiménez. De hecho, hay uno de los sacerdotes implicados o por lo menos denunciados que se encuentra en fuga y hay una orden de captura, ¿correcto? Exactamente. En este caso es Mauricio Víquez que desde el pasado 7 de enero se emitió una se encuentra en fuga y se emitió una respectiva orden de captura que según medios costarricenses él estaría en una casa en un estado mexicano, en un estado al norte de la República Mexicana. Además, otra de las autoridades de la iglesia ha sido cuestionada porque presuntamente habría dado dinero, aceptó que había dado dinero para que esta persona viajara fuera del país. Sí, esos son los rumores que han trascendido, no se ha oficializado totalmente, pero el hecho es que llama la atención de que ocurre la acusación por la vía penal, en este caso de la Fiscalía Adjunta de Género, por el delito de violación grabada en contra del ex sacerdote, hoy ex sacerdote Mauricio Víquez, y él acto seguido desaparece o sale del país y solo unos días después se da cuenta o se empieza a entender de que él está en México. Definitivamente este tipo de casos no están a la orden del día solamente en Costa Rica, también alrededor del mundo, como hemos visto recientemente. En efecto, sí, recordemos que no hace menos de dos semanas la iglesia católica celebró en Roma una reunión, un conclave para hablar de estos temas, tanto de abuso de personas civiles, tanto menores de edad como mujeres, como también personas dentro del clero, porque incluso hablaron monjas sobre los abusos que recibieron por parte de algunos religiosos dentro de la iglesia católica. Gracias Armando, un gusto haber conversado contigo. A usted Alejandro.